Gran Rodeo Internacional Agua Blanca Jutiapa Se convertirá en el escenario perfecto MTN Corporation Llega con los mejores motadores a nivel internacional Guatemala, Brasil, El Salvador y Costa Rica No te pierdas este gran espectáculo de rodeo Este 6 y 7 de enero Desde las 15 horas en el Coliseo de Ganaderos Asiste y no te pierdas el gran show de motos de los hermanos Martínez Y lo nuevo en entretenimiento de rodeo El Desmatron Patrocinan Ban Rural Cerveza Brava Asociación de Ganaderos de Agua Blanca Y MTN Corporation La nueva era del rodeo en Guatemala